¡Hola Gamers! Esto es RetroGamer MX, bienvenidos a nuestro programa, hoy vamos a tener un programazo, hoy toca Dimensión Gamer y vamos a tener todas las secciones que les gustan, esto es RetroGamer MX, los veo en un rato. Hola Gamers, esto es RetroJunk, hoy vamos a ver un artículo legendario, este artículo nació en 1998 en Japón y nos llegó a Europa y a América en 1999, es también conocido como el artículo HTK7000, nos referimos a nuestra poderosa BMU, esta, que era en sí la memoria, la memory card para el Dreamcast, generalmente en RetroJunk no intento traer artículos como las memorias ya que pensaba ser un especial solamente de memory cards, pero esta es muy especial ya que no solamente es una memory card, sino que también es un implemento de juego y es un gadget para el control, entonces se los voy a mostrar, esta es nuestra memory card, que incluye la memory card, veamos, pues tiene para empezar un jack de salida y uno de entrada, que los tiene en la misma boquilla del jack, tiene una pantalla monochrome y tiene un controlador stick, parecido al de la cruz del mismo control de la Dreamcast y sus botones B y A, como si fuera un Gameboy o un control de Nintendo, tiene su botón Sleep y su botón Mode, como pueden ver, de hecho lo voy a demostrar con un Gameboy, se parecen, de hecho el parecido, no se puede negar, se parecen los aparatitos, este siendo nada más más pequeñito, pero teniendo la misma pantalla que tiene un Gameboy, curiosamente, la misma pantalla que tenía nuestro Gameboy Pocket, que hacía esta memoria, esta memoria podía extraer pequeños minigames que tenía nuestro, nuestros juegos de Dreamcast, los pasaba aquí y además de guardar los datos y guardar el logotipo del juego, podíamos jugar estos minijuegos, pues ahora sí que poníamos al baño o como un portátil, eran minijuegos muy simples, algunos incluso dicen que fueron minijuegos copiados de otras marcas, por ejemplo el del juego de Sonic Adventures, nos daba un juego que, donde cuidábamos un huevo caos y nos daba pues un huevito y era como jugar un tamagotchi, de hecho la misma mecánica del tamagotchi, entonces era como medio un plagio. Había otros que tenían juegos como el de Rival School, tenía un juego que, pues era un minijueguito de cartas estilo Mayong y muchos otros, ¿no? que nos dieron muchos juegos. Sony sacó una muy parecida a esta para su Playstation 1, pero que no les funcionó nada, luego se las mostraron otro rato de Sonic, que es lo interesante de esta memoria. Cuando la tenemos en nuestro control, voy a mostrar un control de Dreamcast, aquí tengo un control de Dreamcast. Nuestro control de Dreamcast tiene dos jacks, es decir, se le pueden meter tanto dos memorias o un vibrador, una memoria, varios tipos de aditamentos. Cuando lo teníamos como memoria en nuestro control de Dreamcast, nos daba habilidades diversas, como por ejemplo en el juego de Resident Evil convenía mucho porque podíamos tener ahí la barra de salud. Entonces, mientras jugábamos, no sé si se acuerdan que en Resident Evil 2 teníamos que ver que nuestro personaje estaba un poco herido o irnos al menú para checar que el personaje, cómo estaba su salud. Pues aquí nos la mostraba y en algunos otros juegos nos daba estadísticas dentro de esta pequeña pantalla o simplemente nos daba el logo del juego. Había juegos de pelea en los que, por ejemplo, nos podíamos tener... que era algo muy tonto porque mismo que estuvieras volteando con todo. Espero que sea algo divertido de este item, ¿no? Cabe mencionar que este muchacho funciona con dos baterías CR2012, que es la clásica batería de reloj o de implementos médicos. Es esta batería que usaba. Usaba dos de estas. Esto es carísimo. Para la gente que me ve en Europa, para que me se den una idea, son como seis euros en dos baterías. O sea, cada batería vale tres euros o en Estados Unidos cada batería nos cuesta entre dos cincuenta y tres cincuenta al dólar, ¿no? Aquí en México todavía no es más complicado conseguirlas. Nos sale como en cien pesos cada batería. El chiste es que usaba dos y las consumía rapidísimo. Más o menos en... Si jugabas entre... ¿qué serán? Veinte a treinta minutos, te acababas las baterías. Entonces era muy poco prácticas las baterías. Un errorcillo ahí siempre. Hemos tenido problemas ahora sí que con las baterías, ¿no? Otra cosa curiosa que tenía es que podías jugar un versus contra otra persona que tuviera otra memoria y se podían conectar estas dos de de esta manera. Y de esta forma podían jugar a ver si que dos personas o le podías pasar tus datos a otra persona que estuviera jugando. Pero lo más increíble de esta memoria, lo más legendario que tiene, es que nos la podíamos llevar a las arcades y conectarse al juego de House of the Dead y pasar nuestros datos o algunos otros juegos. El más importante, por ejemplo, que tuvo esto, fue el juego de Marvel vs. Capcom 2, ya que si tú llevabas tus monos que habías bajado en tu juego, se los adherías a la máquina y la máquina te pasaba los juegos, perdón, los personajes que habías sacado por tiempo para que se los metieras a las líneas. Entonces había una interacción realmente buena con las máquinas. Eso era algo, pues, ahora sí que muy padre. Con Rival School funcionaba de la misma manera. El problema, como todo, fue que, por ejemplo, aquí en América no teníamos los jacks para eso y entonces tuvimos que recurrir a bajar los monos de internet o hacer otras tranzas para tenerlos y no utilizarlos como los capos. Pues, este fue un implemento que, la verdad, nos gustó a muchos. No conozco a nadie que le han desagradado estas memorias. Eran un poquito pesadas, hacían el control un poquito pesado. Como les dije, podían estar los dos en el jack del control. Pero fue un gran, un gran aditamento, la verdad. Tenía también una bocina, este, en la parte de atrás, donde ocasionaba algunos sonidos tuyos. Y también hay que mencionar algo, el nombre es B-M-U. O sea, U-B-U-M-U. Que, que significa Video Memory Unit. O sea, unidad de memoria de video. Y fue un excelente item y es un excelente item al día de hoy. Tiene, además, 36 bloques para guardar, cosa que es muy grande. Es mucho más grande que una memoria de PlayStation. O de muchas otras memorias de la época. Y, pues, nos la entregó Sega, como muchas grandes cosas. Pues, bueno, chicos. Esto fue Retro Junk. Los veo la semana que entra. Adiós. Aquí su amigo el magnate. Para tener la reseña esta semana. El juego que tocó, ya saben, fue Batman. El juego que salió en 1990 de la compañía Sunsoft. El juego es sobre la película de Batman. La de Jack Nicholson, del Guasón y todo eso, ¿no? El juego es un juegazo muy bueno, muy divertido, la manejabilidad no creo que podamos pedirle más a nuestra consola NES en esos años, tiene muy buena jugabilidad, en este caso controlas a Batman y es un juego como te conocen como pasapantalla o vas caminando por ese tipo de Mario Bros. En él pues tiene salto, golpe y aparte tienes tres armas más que se usan con el mismo botón con el que golpeas, las tres armas son el boomerang, tienes lo que es como lanzacohetes, el lanzacohetes puede ser Batman y tienes otro que es como una estrella, como un shuriken que lo tiras y a cierta distancia se divide y se hacen tres shuriken. El juego no es complicado, o sea si hay unas partes algo complicadas, pero en general el juego es bastante entretenido, no raya en ser tonto ni sencillo de que no lo puedas pasar ni nada, pero es bastante divertido jugarlo. Tiene cosas muy como de habilidad pues que le dan algo más llamativo al juego que es como que te puedes pegar en las paredes, ¿no? Y hay unos pedazos que realmente así se tienen que pasar, no tienes que ir saltando de una pared a otra y para mí fue lo más complicado del juego, es un escenario donde tienes que ir brincando entre unos bloques y ahí tienen engranes y los engranes te golpean. Este, pero, está bastante, si tienen sus partes complejas, el juego es sencillo, ¿por qué? Porque cada que pasas un escenario, este, es como un checkpoint, ¿no? Entonces si te matan, empiezas ahí, si te acaban las vidas, puedes continuar desde ahí, entonces eso pues le da algo de facilidad pues para pasar el juego. El juego, cada escenario pues tiene su jefe final, este, y al final ya del juego pues te enfrentas a, al jefe final de último stage, cuando lo derrotas, entonces te enfrentas al guasón. A Jack Nicholson, a Jack Nicholson, porque sí, quiero mencionar que en las cinemáticas del juego, este, el Joker que aparece ahí es Jack Nicholson, está basado, pues está hecho pues en base al Joker de Jack Nicholson. Son como escenas de la película, ¿no? Ajá, entonces te enfrentas a él en la catedral de Gotham, al final, este, te das un tiro, él trae su bastón con el que te dispara y hace otro poder, este, muy curioso que levanta la mano y llama unos rayos y caen. Rayos de, pues del cielo, ¿no? O sea, es más cabrón que Thor. Caen tres rayos, es algo que les puedo decir del juego, de lo que estuve viendo, eh, hay, el juego más o menos, matando a todos los monos, siendo buenos, sin que te maten ninguna vez, se acaba, o sea, así de corrido, se acaba aproximadamente en poco más de media hora, ¿no? Poco más de treinta minutos, esto, sin que te maten ninguna vez, y avanzando, ¿no? Avanzando, avanzando todo el tiempo. Y, curioso también, hay speedrun del juego, y me quemé uno muy interesante, el battle acaba en diez minutos aproximadamente el juego. Increíble, eh, abusa, pues, eh, la manera de acabar, no abusa, porque, pues en el speedrun se vale todo, pues, este, mientras pasa el juego, ¿no? Es lo que utiliza, es algo que se daba en varios juegos de, de Nintendo en esos tiempos, que es, que cuando te, si recuerdan que cuando te golpean en, en bastantes juegos, Mega Man es uno de ellos, este, te haces como invulnerable, te pones como latente, invulnerable unos, unos segundos. En este juego de Batman, pasa lo mismo con Batman, pero también pasa con los enemigos. Entonces, si tú golpeas a un enemigo, el enemigo no te, no te puede golpear. O sea, tú sí lo puedes seguir golpeando, pero cuando lo golpeas, se pone así como a, a palpitar, entonces tú puedes cruzar por, por encima de él y no te daña. O sea, entonces en el speedrun es lo que hacen, van brincando y a veces solo le dan un golpe al mono para que se haga, se ponga en este estado y pasan por él todo, entonces el rato va caminando sin parar completamente, ¿no? Eh, los enemigos tampoco son difíciles, otra recomendación, si llegas con la vida llena con los enemigos, pégate el tiro derecho, ni lo trates de esquivar, tú dale, tírale con todo, con tus armas y le vas a ganar, ¿no? Tampoco es que sean tan, tan complicados. ¿Y qué opinas de los carritos? Hay unos carritos chiquititos que van así, que te tienes que agachar para golpearlos. Son unos hijos de su madre. No, no, fíjate que no, yo creo que el enemigo que más se me hizo complicado es... ¿Que lanzallamas? No, hay un como carro que se está moviendo, bueno no, es que tampoco es tan complicado, hay dos pues, que yo puedo decir que son los que me causan más problemas, que son el carrito ese que saca un brazo así como con una pinza y lo retrae, y hay otro carro grande que sale que lanza bolas de fuego, entonces ese también se me hizo algo complicado, porque las lanzan así hacia abajo, y como se está moviendo atrás y adelante, pues cambia el lugar donde las lanzan. Pero pues, el juego les digo, está muy entretenido, si pueden juéguenlo, para mí un juegazo yo creo que es el mejor que me ha tocado. ¿La música qué te pareció? La música, trae muy buena música, el juego está muy completo, esa es la palabra para definirlo, es un juego muy completo, no se pasa dificultad, ni peca de sencillez, es un muy buen juego, se lo recomiendo, juéguenlo y pues disfrútenlo y pasen la chido con él, porque me da lástima, porque realmente me han dado muy ocupado, y realmente solo le dediqué un día a terminarlo, entonces se andaba medio apresurado, pero la verdad es que súper entretenido el juego. Pues vamos al juego de la semana. Y vamos por el siguiente. Lo pidió Aruto, y es el G5. A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5. Golgo, 13. Este es el juego que tocó esta semana, fueron estos 15 días. Está basado en un anime de los 70. Sí, se ve medio anime el tipo que viene dibujado ahí, trae un sniper, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, sí se ve. Está apuntado con un sniper, no sé de qué traten, nunca lo he jugado, pero pues vamos a ver cómo nos va, ¿no gamers? Sabemos chargadas, espero que les haya gustado esta semana, pues ahí seguimos trabajando en hacer las cosas mejor, cada vez, pero a veces se complica, ¿no? No estamos a tiempo completo en esto, pero le echamos ganas. Vale gamers, nos vemos. Abramos esa puerta con la llave de la imaginación, tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente. Estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas. Estamos entrando a la dimensión gamer. Hay ocasiones en las que la realidad supera la fantasía. Ocasiones que nos pueden dar terrores de la vida real, que incluso dejarían atónito al escritor más ambicioso de la dimensión gamer. Esta es una de esas historias que suenan increíble, que si te encuentras al lado de una fogata, o en la oscuridad con una luz apropiada, dejan a la gente que te está escuchando con un nudo en la garganta, o los pelos de punta. Transportémonos a la década de los 80. Tiempos más nobles y civilizados, donde la perversión y el vicio por el internet aún eran un sueño para la población. Como sabemos, los nerds y los geeks no pueden mantenerse quietos. Así que desde aquellos tiempos inmemorables, han tratado de estar en contacto los unos con los otros, para intercambiar programas, juegos, aplicaciones o incluso virus. Esto fue lo que dio paso a las convenciones de nerds o pequeños torneos de videojuegos. O incluso a las mesas de rol. En estas experiencias multipersonas, es que se daban toda la distribución no oficial. De hecho, era común que toda persona que asistía, trajera una o dos cajas de disquets de 5 o un cuarto, en blanco y otros dos llenas de lo que podía intercambiar. Entre estas cosas, había juegos de la industria y juegos de manufactura independiente. Es aquí donde comienza esta historia. Existe un tipo de juego llamado Mood. Mood, por sus siglas, es Multi-User Dungeon. Los cuales son videojuegos hechos solo de texto. En el cual nos permitía realizar acciones a base de comandos. Es decir, tomar decisiones a base de textos. Como caminar hacia adelante. O tomar una roca del piso. Utilizar espada. Todo esto nos lleva a las costas de San Francisco en 1984. En una reunión de intercambio de software, un juego en particular, llamado Pale Moon. Este no era nada llamativo. Parecía un Mood cualquiera. Pero nadie lo había escuchado nombrar. O lo había jugado. Cabe mencionar que no había computadoras portátiles. Cada persona llevaba su pesado CPU, su pesado monitor y sus cables. Y hacer una especie de campamento. Había que dar vueltas por decenas de mesas con cajas llenas de disquets. Y hacer intercambio por horas y horas hasta regresar al campamento. Y comenzar a probar todo lo que se había adquirido. Fue en este momento que muchos desecharon a Pale Moon. Su diseño era pobre y poco atrayente. Incluso para ser un Mood. Al iniciar el juego, solo aparecían en el texto unas letras blancas sobre una pantalla negra. Que decía, estás en una habitación oscura. El brillo de la luna entra por la ventana. Hay oro en una esquina. Junto a una pala y una cuerda. Tras esto, nos pedía un comando. Los comandos que se podían utilizar eran tomar oro, tomar pala, tomar cuerda o ir al este. Tras esto, apareció un nuevo texto. Cosecha tu recompensa. Pale Moon te sonríe. Estás en el bosque. Hay un camino al este, al norte y al oeste. Tras esto, nos pedía un comando nuevamente. Es aquí donde comenzaba lo raro. Si el jugador elegía el este o el oeste, el juego se trababa. Junto con todo el sistema. Obligándonos a reiniciar y dándonos a entender que era hacia el norte. La computadora quedaba inútil. Había que apagarla. Al encender nuevamente, había que hacer todo nuevamente. Solo la dirección del norte nos permitía continuar. Si te interesaba utilizar los otros comandos, nos daba los siguientes resultados. Usar oro, nos decía, aquí no se puede. Usar pala, ahora no se puede. Usar cuerda, ya has usado esto. En las siguientes pantallas, lo único que cambiaba eran las direcciones. Pero si se fallaba en estas direcciones, volvía a trabarse el sistema y había que reiniciar nuevamente. Esto se volvió realmente molesto. Haciendo que los jugadores lo abandonaran rápidamente. Parecía más una mala broma que un verdadero juego. No podía ser que algo tan básico nos entregara algo más de lo que ya habíamos visto hasta ahora. Pero si algo es cierto en la realidad del videojugador, es que siempre existirá un maníaco que lo intente hasta lograrlo. Este fue Michael Nevins. Quien estaba metido al 100%. Quería llegar al final de este enigmático juego sin importar si su computadora sucumbía en el intento. Tras 5 horas y 33 pantallas superadas a base de prueba y error, y muchos reinicios de su máquina, finalmente llegó a una pantalla diferente. La pantalla decía Pailmunte sonríe ampliamente, no hay más caminos. Pailmunte sonríe ampliamente, el suelo es blando. Pailmunte sonríe ampliamente, aquí es el lugar. Tras esto, pedía un comando. Pasó una hora más tras varios intentos y desconexiones, dando por resultado el siguiente. Usar pala, cavar un hoyo. Usar oro, tiras el oro en el hoyo. Aparecería un comando nuevo. Usar pala, llenar el hoyo. Tras esto, aparecería nuevamente un letrero diciendo, Pailmunte sonríe, cosecha tu recompensa. La pantalla cambiaba nuevamente, lanzando dos líneas de código. Dos números grandes, es decir, de varios dígitos, que no tenían sentido alguno. Tras esto, el juego dejaba de funcionar. Ya no podía ir hacia adelante o hacia atrás, y había que reiniciar nuevamente la máquina. El joven Nevins no entendía qué era esto. Preguntó a varias personas qué les parecía estos números. Hasta que un maestro de la universidad le dijo que parecían coordenadas de latitud y longitud. Miraron un mapa y estos números los dirigían al parque volcánico de Leysen en California. El joven decidió salir el fin de semana a buscar las coordenadas. Tomó un mapa de la zona bien señalizado, una brújula, una pala y su libreta donde estuvo anotando las cosas para avanzar en el juego. Comenzó el viaje al mediodía. Comenzó a marcar en la libreta sus movimientos por el parque volcánico. De repente se dio cuenta que estaba siguiendo las direcciones tal y como las había hecho en el juego. Así que regresó y empezó a seguir las direcciones al pie de la letra de su cuaderno. Tras unas horas ya estaba cansado de llevar la pala que cada vez le pesaba más, pero al ver que todo era igual que en el juego, sabía que tendría que desenterrar el tesoro con esta. Siguió adelante siguiendo las coordenadas hasta llegar a una zona de arena blanca, muy suave, justo donde indicaba la dirección. Con mucho cansancio comenzó a cavar y cavar. Su emoción era tanta que se olvidó el cansancio. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a unos cuantos metros la pala chocó contra algo, dando un sonido de metal, era algo sólido. Rápidamente cavó alrededor hasta dejar ver una vieja caja de madera con bordes de hierro. Rápidamente la sacó del agujero y rompió el candado de un golpe con la pala. Abrió la caja y cuál sería su sorpresa al descubrir dentro la cabeza decapitada de una niña de cabello rubio en avanzado estado de descomposición. Nevin quedó terrorizado. El joven informó a las autoridades. La niña fue identificada como Karen Pausen, de 11 años, desaparecida un año y medio atrás y reportada al departamento de policía de San Diego. Se llevó a cabo una investigación para encontrar al programador de Pale Moon, pero la poca organización y el anonimato de los participantes de estas convenciones de nerds y geeks solo llevó a callejones sin salida. Solo Nevin quedó como principal sospechoso. Jamás encontraron los restos del cuerpo de Karen. Hoy en día se ofrecen verdaderas fortunas por una copia de este juego. Así es como este hecho nos demuestra que en todo lugar y en todo momento puede haber siempre algo que nos aterrorice, que nos lleve a ese medio que sobrepasa y que nos transporta a la dimensión que hay. Bueno gamers, esto fue RetroGamer MX, espero les haya gustado el programa. Ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier sugerencia, todo a la caja de comentarios. Si quieren mandar un saludo, lo que sea, todo pueden ponerlo ahí. Pueden comunicarse con nosotros por nuestras redes sociales, por el Twitter o también por el Facebook. Y ahí ahora sí que tendremos un poquito más de contacto, ¿no? Esta fue una semana rica. La próxima semana vamos a tener una sorpresa para ustedes. Espero que no se pierdan el programa la semana que entra. Y esto fue RetroGamer MX. Los veo la semana que entra. Adiós. De la nada, en eso, en eso, resucita a mi amigo Roberto. Y mi amigo Roberto se fue con eso, sí, eso, le quitaron un hueso y en eso le pusieron otro hueso. Y Roberto murió por sobrespeso porque estaba muy omeso. Yeah, Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ando. Adiós. ¡Gracias!